Lo que no puede zafarse el presidente de la república y ya no puede hacerse más el loco es el hecho de estas revelaciones que yo no sé sinceramente si la gente cree que esto le termina haciendo bien al presidente. Yo creo lo contrario, yo creo que decir que el presidente sabía desde su inicio de gestión la investigación HRS no lo exculpa, yo más bien creo que esto lo vuelve más responsable, porque si tú sabías que esto estaba ocurriendo ¿por qué no lo dijiste? ¿por qué no fuiste más allá? ¿por qué dejar pasar estas cosas y que se alimenten y alimenten más y más? El presidente de la república como ya muchos políticos lo han mencionado sabía de la investigación HRS. Voy con la nota mi querida producción por supuesto, bienvenidos en vivo y en directo, bienvenidos. Villavicencio reveló que el presidente de la república Guillermo Lazo recibió el informe llamado León de Troya, en el cual se establecen presuntos vínculos con la mafia albanesa de Rubén Chérez y de Danilo Carrera. Este informe lo obtuvieron el 7 de julio del 2021. Esta investigación fue entregada al propio presidente por la señora Tanya Varela y el jefe de investigación del caso el coronel José Luis Erazo. En una entrevista a Villavicencio dijo que a menos de dos meses de ser posesionado como presidente de la república, Lazo ya recibió el informe de inteligencia de la policía nacional con la información sobre presuntos vínculos con la mafia albanesa de su amigo y de su familiar y cuñado Danilo Carrera. Esto es grave, esto es recontra que grave. Que el presidente haya conocido estas cosas y no haber actuado conlleva a decir y a creer que efectivamente utilizó el poder para tapar todas estas cosas. Utilizó el poder para lograr que esto se desvanezca. Esto es gravísimo. El 7 de julio del 2021, a menos de dos meses, el presidente recibió en su despacho a la comandante general Tanya Varela de la época y al jefe de investigación José Luis Erazo. El coronel Erazo le informó al presidente de la república sobre esta investigación en la que aparecen los albaneses, Cherres y su cuñado. Esto me lleva a interpretar muchas cosas. Bueno, era obligación, ¿verdad? De la señora Tanya Varela, era obligación informarle de estos casos graves, ¿no? Y esto es porque el presidente de la república termina siendo el comandante en jefe. Y es la única explicación. Incluso el propio presidente Lazo le habría confesado a Villavicencio que efectivamente se efectuó esa reunión. En enero de este año se realizó la reunión. El propio presidente lo confirmó. Villavicencio concluyó indicando que el presidente Lazo no está vinculado directamente con esta presunta estructura criminal, pero sí conocía del caso y de los vínculos de Cherres y Carrera. Pero díganme ustedes, claro, a ver, la investigación de la comisión y de la fiscalía determinará, ¿no? Pero una investigación real y seria, no como las que han hecho para opositores políticos, porque no podemos decir culpabilidad ni decir culpable el presidente de la república. Pero imagínense ustedes, mis queridos amigos, dos cosas. ¿Podemos entender que esto era real y que el propio presidente lo mandó a archivar? Por ejemplo, hablando de especulación. Y si esto es así, mandando a archivar estas investigaciones y luego con todo lo que ha ocurrido, sacando a Albania de los países fiscales y concediendo el poder a su cuñado para operar de una u otra manera a través de Cherres en la colocación de puestos de personas, ¿creen ustedes que esto es demasiada coincidencia? O sea, porque lo mínimo y lo lógico es, aún teniendo una pequeña dosis de duda, es evitar a toda costa que esto avance, pero que avance denunciándolo. Y en lugar de denunciarlo, el presidente de la república, según lo que el propio Villavicencio dice, por eso digo, no sé si esto cree que lo salva, el propio presidente decidió callar. Sí, a ver, no estamos discutiendo el tema del narcotráfico o de la mafia con el presidente de la república. Nunca se dijo eso. Se está analizando y se estará investigando el tema del eventual financiamiento. Y de llegar a ser real, eso es gravísimo. Pero permitir te vuelve cómplice. Dejar que ocurra te vuelve cómplice. Saber que tu cuñado, según lo que dice Villavicencio, estaba metido en estas cosas, te vuelve cómplice. Claro, entendamos la lógica del lazo que mencionó que eso es mentira. Y bajo la lógica del lazo, bajo la lógica del presidente, dijo, este informe es una mentira, archívenlo, deséchenlo, porque todo mi apoyo y mi respaldo a mi cuñado y a su vez al señor Rubén Chérez. Son muchas cosas que están en el asador y que obviamente nos lleva a reflexionar todas estas situaciones. A pesar de esto, la policía ordenó el archivo de esta investigación, la cual se conoció por una revelación a través de varios medios. Dentro de su investigación del gran padrino, la cual ubica a Danilo Carrera y Rubén Chérez como parte de una estructura criminal que operaba en las empresas públicas. Ojo, demasiada coincidencia. Que justamente la corrupción se da en empresas públicas de la mano de quien fue designado por lazo y que a su vez fue recomendado por Danilo Carrera. Y que a su vez tuvo un decreto o un articulado que hizo el gobierno para entregarle plenos poderes a este administrador de las empresas públicas. Es demasiada coincidencia. O sea, demasiada coincidencia. E insisto, en este país por mucho menos se han metido presos, se han allanado a muchas personas. El señor Villavicencio lo dice y yo no sé qué pensar si esto es para ayudarlo o yo no creo que sea para ayudarlo. Y si en su mente creen que esto es para ayudarlo, están completamente equivocados. La información precisa es que el día 7 de julio al mediodía aproximadamente fue recibido fue recibida la comandante general de policía Tania Varela y el coronel Erazo por el presidente Guillermo Lazo en Carondelet y el coronel Erazo informó del contenido del caso León de Troya donde aparece vinculado Rubén Chérez y también el cuñado del presidente Guillermo Lazo. Yo le visité al presidente Guillermo Lazo el 31 de enero y le dije, presidente, usted le recibió al coronel Erazo y a la general Varela y me confirmó que fue así. Es decir, el presidente conocía el caso. No solamente el presidente, también lo conocía usted como fiscalizador, eterno fiscalizador y también hicieron caso omiso. Es decir, esto es grave. Por eso digo, yo no sé si esto creen que eso es culpa. No se los es culpa. Esto es peor, porque lo sabían. Porque se tumba el relato de que no sabían. Y hoy pasan, miren cómo es esta vaina tan hipócrita, ¿no? Porque pasa de Villavicencio, de desprestigiar el trabajo que presenta Buscán con el informe de decir que esto no está bien, que esto es elecuversiones, que estos son supuestos, a decir que son reales. Porque lo que está diciendo Villavicencio es que efectivamente todo es real, pero que Lazo no tiene nada que ver. O sea, todo es verdad, pero Lazo no tiene nada que ver. Entonces aquí el problema es el vínculo del presidente y qué acciones determinó el presidente para causarle daño al país. El decreto para darle pleno poder es a Bernan Luque, por supuesto. Muchas personas que entregaron carpetas al señor Chérez, ¿a cuenta de qué? Y la injerencia directa de su cuñado, ¿a cuenta de qué? El retiro de Albania de los paraísos fiscales, la eliminación de muchos impuestos a beneficio de ciertas personas y de ciertos grupos, son todas configuraciones que obviamente la comisión estará analizando para presentarlo ya la próxima semana o cuando se cumplan los 10 días de prórroga que les dieron. Esto es extremadamente grave. Lo sabía Lazo, lo sabía Villavicencio y todos callaron. Es lo que pasa y lo que pasó con Lenín Moreno. Todos lo sabían, todo se denunció y todos callaron. Cuando Moreno se fue, Villavicencio recién mencionó Ina Papers. Nunca mencionaron Ina Papers y hoy lo sacan por como un comodín maravilloso para desviar la atención. Punto. Punto. Se acabó. Freed drinks in the house. Freed drinks in the house.